¡Ey! 2011, a Soul, One Love para la familia Porto Y para esta gente que está aquí conmigo Aquí estamos, sí, mi hermano Porto, Búmetro Records, Oscar Selecta, el trapicista Entro en el beat y parto el tempo, paro el tiempo Hoy fluyo como quiero porque me corre por dentro Hoy soy ese cabrón que está en su sitio, contento Búmetro Records, por supuesto, ey, llegó el momento A Soul es esa clase de persona que no falla cuando pilla el micro Os pone a raya, soy el hijo de puta de siempre Voy con las mismas pintas, sí, la misma gente Con nuevos objetivos en mente Son planes retorcidos de este chico impaciente Me sobran los motivos pa' deciros que esto va directamente a tus oídos Potente y sin milongas, entendido Música, la luz que me guía en esta escena sombría Ella hace que sonría, me transmita alegría Enganchado al rap, yo digo G-Gia Gracias por estar ahí todos los días Yo camino por la acera El ruido de mi city con postela está en el ambiente de veras Las chicas se destapan y pasean por el centro, ey Bendita seas, primavera, yo vivo el momento Y sí, sigo dando el cien por cien Estoy en el juego y quién me para ahora, men Es el comando K directo a tu sien, con la sartén por el mango, ey O que se creen Y es el comando K, ey, llegan los shaulines Desde VGA y esto es rap de alucines Es el comando K, ey, llegan los shaulines Es el comando K, ey, llegan los shaulines Contrabando de rimas, son el style de los charlines Esto es lo que pasa cuando a soul entra en el ritmo ¿Veis? Manejo fácil este rollo y listo, ok Say my name, I dream that place Escribo hits, desfilo en beats, me siento el rey One love para mi gente de VGA Historias del parque, realidad Lo que vivo con mis bros por la ciudad Y en verdad si veo odio, cojo un folio, escribo paz Noches de aventura, delirios, locura Montando cirios varios, crudo, sin censura De aquí pa' allá, siempre ando perdido Renfe me pasa facturas, ya no sé ni dónde vivo La Villa, Coruña, Santiago, my life Y brilla esta mierda que hago, flipáis Por eso sigo aquí en el juego Te la cuelo de tres, in your face Y hasta luego, bye bye Este es mi style, me quetrefe Tú llámame el jefe, tu flow se parece A un montón de heces Ves que no puedes con este Espectacular especialista, no protestes Gracias por ver el video